¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno como pueden ver en el título de hoy Hoy les voy a enseñar el tutorial de mis cejas y porque ya me lo estaban pidiendo algunas amiguitas También como mi hijita Daphne que me estaba pidiendo este tutorial de mis cejas Y pues bueno, yo no hago otra cosa en especial con mis cejitas De hecho, les estoy tratando de arreglar ya que me las había descompuesto muchísimo Porque como pueden ver se me ven disparejas mis cejitas, o sea no es lo mismo Tienen diferente forma y todo eso Y pues bueno chicas, yo siempre mis cositas de las cejas, no sé por qué Siempre yo las tengo guardadas en otro lado que no sean lo mismo de mi maquillaje Así es como tengo yo mis cositas Bueno chicas, lo primero que yo les tengo que decir Que ustedes mismos se pueden hacer sus cejitas con ayuda de las plantillas también Las plantillas son muy buenas, pero a veces luego quisiéramos algunas cejas así como que muy diferentes Entonces, pues bueno yo al principio sí estaba utilizando las plantillas, no se los niego Pero después ya no, mejor me arriesgué a que me las componiera mejor una profesional Así que me fui a que me hicieran mis cejitas y pues esa es la forma que tengo ahorita exactamente Y me gustó muchísimo, yo estoy feliz con la forma que tengo mis cejitas Como la muchacha que me hizo las cejas me dijo que sí, tengo diferente esta por en esta Creo que me cortó un poquito de pelitos más Así que pues bueno chicas Bueno chicas, tú puedes utilizar tres métodos para hacerte su cejita Ya sea en lápiz, ya sea en pomada o ya sea en polvo Ok, y bueno chicas, yo cuando hago mi ceja en pomada Yo siempre la sello con polvito, siento que queda un poquito más bonita según yo Y bueno chicas, yo lo voy a hacer en este caso con pomadita Voy a tomar muy poquito producto porque pigmenta muchísimo Y luego me queda como que la ceja muy muy marcada Y bueno chicas, yo siempre empiezo mi cejita de donde tengo los primeros pelitos Que son estos Yo siempre sigo la forma de mi ceja Aquí como que hago los pelitos medios paraditos aquí Para que sea como una cejita muy natural Y de ahí ya empiezo, no la alzo porque si no me va de una forma diferente Yo quiero la misma forma que tengo en mis cejitas Y lo único que hago es seguir la forma natural que tengo Que es aquí Voy a seguir tomando un poquito de producto Y ahora voy a sellar como que todo Voy a ir tapando aquellos huequitos que se ven En esta parte de acá Voy tomando porque es que si tomo mucho producto después Para quitarlo, mancha horrible Esta pomada Se la recomiendo muchísimo chicas Es muy económica A mi me he puesto 40 pesos No mentira 40, si creo que soy 40 Es que aquí en maquillaje donde yo vivo chicas es muy caro Ustedes lo podrán encontrar Más económico Se los he puesto Y yo aquí Sufriendo con los precios Y bueno chicas Así es cuando va quedando mi cejita Yo la verdad no hago una otra cosa En la necesidad Solamente hago esto Vean Y así es como queda mi ceja Yo estoy feliz ahorita con la forma que tengo Aquí siempre me gusta iniciar con pelitos Yo de hecho no lo hacía así Yo era de que me pasaba recto todo Pero ya como que ya me está llamando la atención Es que como que se vean pelitos falsos Aquí Se ve muy bonito la verdad Vean Ahora vamos a tomar el cepillito que les dije Que es este Y este nada más lo pasas de esta manera Como este es de pelitos duritos Jala bastante bien el producto Y se queda como que el efecto bien natural de tu ceja Así Y bueno chicas Como ya tengo la formita normal Luego a veces sobran como que pelitos En esta parte de aquí Y empiezo como que a quitarlos Para que siga la misma forma No estorben No sé por qué a mí me crecen Tan rápido las cejas Está bien que me crezcan Pero Quisiera tener una forma ya Así Hay personas que ya se les ve luego Luego la forma de su cejita bien bonita De hecho le hago a mi esposo Así de Si tú fueras mujer Tendrías una ceja bien bonita Porque tiene bastante Bastante pelitos Y bueno chicas Así es como voy quitando Este A mí me la sacaron otra vez Con cera Y siento que es muchísimo Más fácil Más rápido Y no sufres tanto Que con pinzas Yo se los juro Cuando la primera vez Que me saqué las cejas Con pinzas Lloré 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 Porque me dolió Bastante Y bueno Así es como dejo Mi cejita Ustedes ya pueden pasar Aquí el corrector Exactamente aquí Todo Para que les deje Una ceja bien bien definida Y bien bonita Pero yo luego No la utilizo Chicas Porque No sé por qué Ahora voy a tomar Mi sombrita Esta de Bisú Que esta es perfecta Para cejas A mí me gusta muchísimo Es en el tono 24 Trupa Ok Es un tono Bien bonito Me gusta Yo cuando la vi Dije Esta va perfecta Para mis cejas Esta en este caso La tomo con la brochita Que se le da Un poquito más gordita Y ahora con lo que hago Es este Como que pasar La sombra así Vean Nada más como que La paso de esta parte De acá Para que la ceja Se vea mate No brille Como es gel No brille Y se quede fija Absolutamente Todo el día Y pues bueno Chicas Así es como yo Me hago mi cejita Me voy a hacer la otra Para que la vean Y a veces No me quedan igual Chicas Creo que a ninguna chica Le queda igual la ceja No sé quién A quién Realmente le queda igual Igual Igualita Pero esta luego Tiende a ser un poquito O más alta O me estoy enseñando Un poquito más bajita En el arco Como pueden ver Aquí lo tengo así Y en este arco Lo tengo bien definidito Pero bueno chicas Voy a hacer la otra cejita Para que ustedes la puedan ver Como pueden ver Aquí están mis cejitas Ya realizadas Como pueden ver A veces sí se ve Como con una diferencia Entre una ceja y la otra Una porque esta A veces luego Me queda salir bien grandotota Y esta se ve bien chiquita Y también lo que son En los arcos Creo que este está Un poquito más definido Que este Pero bueno chicas La verdad que el procedimiento Para hacer mis cejitas Yo la siento realmente Muy fácil Yo no le hago Tanto Porque Pues no sé No sé por qué Pero yo La verdad sí me lo dejo A veces sí me corrijo Con corrector chicas Porque se hace ver Un poquito más bonita Más limpiecita Y todo eso Puedes hasta corregir Este error Que se puede ver Un poquito más grande Que la otra Así que pues bueno chicas A lo último ya es Este Lo que utilizo Que es el fijador Yo utilizo este Que es el de Color Pot Me gusta muchísimo Está súper bien Hace que me dure Absolutamente Todo el día Las cejas Y pues bueno chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Así es como queda Estas cejitas La verdad es que a mí me gusta Muchísimo Yo estoy contenta O feliz con este Con la forma que tengo No No tengo ganas De hacérmela Ni un poquito más gruesa Ni un poquito más delgada Ni nada por el estilo Y como les voy a repetir Yo utilizo esta Esta pomadita Está súper bien Este es en el tono Dark Brown Y siento que me queda Bastante bien Con este No sé Con esta pomadita Y pues bueno chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Las quiero bastante Nos vemos en el próximo video Si les llega a gustar Muchísimo Lo que son mis hijitas Déjenme su like No olviden suscribirse En la parte de aquí abajo Las quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Bye bye